Hoy, como siempre, tú has entrado en mi cuaderno Ya sabré, hablo conmigo Y te he dicho llorando Que eres mi preferido Y hay pura parte que yo no quiero hacer Estaba jugado hasta la balanza Como la balanza, como la balanza Y te he dicho llorando 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 Y así es la vía ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video